Ya regresa Backyardigans. Seis, siete, ocho, nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, ocho, nueve. Mira, ¿quién nos trae nuevas historias todos los días de la semana? Del cinco al treinta de marzo, estrenamos un nuevo episodio todos los días. Los lunes son de aventura. ¡Jaker! Los martes de descubrimientos. Backyardigans. Los miércoles de baile. High Five. Los jueves de imaginación. Charlie y Lola. Y los viernes de muchas canciones. Las Acesamos. ¿Dónde? Aquí, en Discovery. Conozcan a mis nuevos amigos. Hola, somos High Five. ¿Listos para cantar y bailar y divertirse mucho? Todos aquí nos divertiremos. ¡Acompáñanos! ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Frank y Booster van en su lioncito amarillo buscando a quién poder ayudar. ¿Quién los va a necesitar hoy? Archie, George, Alice o Chelsea. Cuando los hermanos Koala están cerca, todo el mundo está a salvo. Los hermanos Koala. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Discovery Kids quiere saber cuál es tu deporte favorito. Mi deporte favorito es la gimnasia. Déjame pensar. Mi deporte favorito es el fútbol. Uno de mis deportes favoritos es correr. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es? Continuamos con Backyardigan.